Amiga hermosa, me da tanto gusto compartir contigo este momento tan especial. Tú has compartido muchos momentos especiales conmigo. Muchos, porque sabes que te amo. En los momentos más difíciles de mi vida, estuviste ahí para apoyarme. Gracias. Siempre, de corazón a corazón, de corazón, de madre a madre, de amiga, que sabes que te amo, te quiero, te admiro. Y aquí, frente a nuestra Virgencita hermosa, Telemundo quiere darte un regalo muy especial. Algo que tú has querido desde hace tiempo. ¿Ah, sí? Vamos a verlo. Aquí está tu regalo, mi hermosa. Que te bellas a tu ángel. ¡Qué bonito! Pero esta foto, no sabes lo que la he querido tener ahora. Sí, sí, Telemundo sabe que tenías muchas ganas de tener esta fotografía contigo. Ahora la vas a tener en tu casa. Muchas gracias. Que tu ángel está contigo siempre, pero mira, qué bellísimo. Qué bellísimo momento. Llora uno de egoísmo, porque yo sé que él está mejor que nosotros. Eso sí. Pero bueno, lo extraño mucho, pero sé que está con la Virgencita, que está con Dios. Ella me lo mostró en la luz perfecta. Fue un regalo que me dio la Virgen. Así es. Y por eso siempre voy a estar agradecida con ella, porque nunca me ha soltado de su mano. Ni te soltará. Y soy, desde que vine a este país, la amé, la respeté y cuando nació Julián, se lo ofrecí a ella. Así que sé que está, me lo llevó con su hijo hermoso, mi señor. Y mi hijo está mejor que nosotras, ahora, y tu papito también. Junto con mi papito de fiesta. Y todos los que han perdido un ser querido. Ellos están mejor que nosotros. Pero bueno, lloramos porque los extrañamos mucho. Ni modo, es egoísmo. Madrecita, cuídamelo mucho. Te quiero mucho a tu ángel. Te quiero. Gracias a mi mariachi precioso que está aquí. Dios los bendiga. Gracias, Telemundo. Gracias. Continuamos. Qué linda está la foto, mira. Qué guapo, mi hijo. Precioso y la Virgencita. Está hermosa. Un momento tan hermosa además. Gracias, Virgencita. Gracias, Virgencita.